Es la reforma que ingresó, no, es la reforma posible, la política es el arte de lo posible. Una reunión que yo he contado que participó el presidente Sanguinetti, Pablo Mieres y los líderes de otros partidos en Suárez Chico, hablamos, hablamos y el presidente Sanguinetti está sentado como si vos fueras yo, y se da vuelta y me dice, presidente, ¿usted qué quiere? Y yo le digo, yo quiero presentar un proyecto de ley en el Parlamento y quiero que se apruebe. Y de ahí en más se presenta un proyecto de ley, muy discutido, y es cierto, después él empieza a hacer recortes, saca, ponga. Creo que era Semana Santa de Turismo, yo me acuerdo el domingo a las 11 de la mañana hablando con el presidente Sanguinetti por teléfono que no le encontrábamos la vuelta. O sea, la reforma de la Seguridad Social estuvo hasta el último momento surciéndose. Y yo creo que salió una buena reforma, la mejor, y nos quedamos siempre con un poquito de ganas, pero salió una buena reforma. Y que hace, hoy más temprano hablaba del amparo, y el amparo no solo es el de aquí y ahora, sino también es la certidumbre de ese amparo a mediano plazo, si es que se puede prevenir en esta vida tan loca que vivimos. Entonces, la reforma de la Seguridad Social extiende ese amparo, uno puede caminar sobre ese amparo de que su jubilación está asegurada. Se le pone un signo de interrogación. Si yo fuera analista político, diría que es una jugada de altísimo riesgo político, la de convocar un referéndum.